Los que llevéis años en esto, los más viejos del lugar, los que conozcáis YouTube de hace muchos muchos años, recordaréis aquel YouTube de los inicios, aquel YouTube que era distinto al YouTube que conocemos actualmente, que es una máquina, es una apisonadora tremenda de crear contenido, crear estrellas y crear cosas que se escapan a nuestra razón y a nuestra lógica. Pero si recordáis los YouTubers, el YouTube de los inicios, los canales, la gente que empezaba de acá al YouTube primero, pues había otro ambiente, otro rollo, otra forma de convivir entre canales. La gente cuando empezaba no crecía como ahora, de la noche a la mañana, había que currar, solo había que trabajarlo, había que hacerlo un día, otro día, pico y pala, pico y pala, pico y pala, currando. Y bueno, y había una especie de compadreo, de coleguillo, de amistad entre canales, se lanzaban retos, juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Se citaban unos a otros, pues para hacer esa especie de tags, que se llamaban, y eran otros tiempos. Y hoy en día, hoy en día, esto de citar un canal a otro, lo hacen simplemente para pelearse, los canales grandes entre ellas, cuando hay ciertas polémicas, que forma parte de, yo creo que forma parte también de ese juego, de yo me peleo contigo, pues subo las visitas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estamos viendo los canales gordos, como algunos, que no voy a mencionar, pero sí tienen esa especie de... entre ellos, ¿no? Pero nosotros, todavía los canales pequeños, los canales pequeñitos, sobre todo en el mundo de Geniolinus, de habla hispana, yo creo que podemos estar de enhorabuena, porque ahora, hoy por hoy, hay mucho contenido de Geniolinus o el libre en habla hispana, a los canales, los canales que todos conocemos, se van sumando poquito a poquito, más gente, más gente, más gente, y bueno, estos canales pequeñitos, como el mío, como tantos otros, de Geniolinus o el libre en habla hispana todavía, y todavía conservamos ese espíritu, ¿no? Ese espíritu del primer Youtube, del compañerismo que había entre canales. Así que bueno, me han propuesto, me han propuesto, han lanzado un red, una especie de red, una especie de juego, que se llama el tag del Linustuber, que significa, bueno, que consiste en responder una serie de preguntas, y yo, pues, cada uno responde, y luego cita o taggea a otro canal, y este va respondiendo, y el otro a otro, otro a otro, y esa cadena, pues, mayormente, para que todos nos conozcamos, y todos, y todos, veamos que, como empezamos, nuestros gustos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo, sin más dilatación, que diría Cal, he aceptado el reto, y bueno, y vamos a hacer el tag del Linustuber. Comentar, a mí, me ha citado, me ha citado, en primera estancia, me citó el compañero Juan JJ, el canal Linus Errorrante, ya sabéis, Juan Almiñana, y bueno, aunque no me cita explícitamente en el vídeo, en su vídeo del tag de Linustuber, también os convido que lo veáis, pues sí, lo hizo por Twitter, por la cuenta de SamrejoGeek, me tiró el guante, al cual yo he recogido con gusto, yo se lo había visto, también, el día antes, creo, el vídeo al amigo Carles, de Geek Televisión y de Windows a Linux, también hizo el tag del Linustuber, y esta mañana, hoy, he visto que sí, me ha citado, concretamente, el amigo Manuel Cabrera, caballero, alias Drake Mecha, que también es tu bolachada SamrejoGeek, pues sí, me ha arrojado directamente el guante en su canal de YouTube, y me cita, me taggea, pues para que yo continúe este juego, este tag, así que gracias a Manuel, Drake Mecha, y gracias a Juan JJ también por citarme, evidentemente a toda la gente que está haciendo el tag, como Carles, etcétera, 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 así que para no hacer esto muy largo, vamos a ir respondiendo, yo he hecho como el amigo Drake Mecha, como Manuel Cabrera Caballero, me he puesto las preguntas aquí, porque tengo muy mala memoria, las dejaré abajo en la cajita de descripción, por si queréis seguir vosotros el tag también, aunque no os off-fiten, o lo queráis hacer, pues lo tengáis ahí a la vista, las preguntas. Tal del Linustuber, primero puede mencionar a quien te reta el tag y mostrarlo en el vídeo, pues a mí me ha retado Juan Almiñana, del Linusio Dorrante, y Manuel Cabrera Caballero, Drake Mecha, ya lo he enseñado, así que gracias a ambos por citarme, y las preguntas serían las siguientes, eso sí, advertir que yo voy a responder con sinceridad, no suelo responder por quedar bien, o por quedar mal, lo que también se puede ser, voy a decir lo que pienso, y bueno, y simplemente responderé como yo siempre he sido, de manera abierta, con mis cosas, con mis errores, con mis pensamientos, y con mi forma de ser como hay que ser, en realidad. Bueno, primera pregunta, ¿qué te inspira a crear contenido de Linus? Yo antes de crear contenido de Linus, me gustaba mucho comunicar, yo comunicaba sobre otras cosas, tuve muchos foros de ámbito local, tuve una radio online, tuve muchos blogs de otra temática, y lo que me gusta en realidad es comunicar, luego me apasiona, me encanta, amo Linus, GenioLinus, y se juntan esas dos cosas, entonces me gusta comunicar sobre GenioLinus, entonces diríamos que no es en sí que yo quiera explicitamente, a ver si sé hablar, crear contenido sobre GenioLinus, sino que me gusta crear contenido en sí, y como me gusta también GenioLinus, pues se mezcla, y ya está el contenido GenioLinus, pero también, creo contenido en mi podcast que no son de Linus, etcétera, etcétera, es decir que, que he unido comunicar, y mi otra pasión, que es GenioLinus, y boom, y a quien pueda servirle, le sirvió, es como mi blog, yo cuando escribía en mis tiempos de bonanza, el blog, como una especie de anotaciones personales, por si se me olvidan, que yo soy mucho de olvidar, y lo tenía ahí, pues los vídeos, pues prácticamente igual. Segunda pregunta, ¿cómo has aumentado el uso de GenioLinus? Mayormente en blogs, en audio, en podcast, y ahora en vídeo, en YouTube. La forma de consumir contenido y de crear contenido ha cambiado, ahora es más audio y vídeo, más multimedia que antes, ante el boom de la blog, yo recuerdo mi vieja blog, devlinus, yoyo308.com, tenía 2, 3, 4, hasta 5 mil visitas al día, en los tiempos de bonanza, aquello ya los blogs pegaron el bajón, y ahora pues la forma de consumir y de crear contenido es llevarlo en el bolsillo, en el móvil, en los ordenadores, vídeo y audio, sobre todo en Twitch, en YouTube y podcast. Así que yo he fomentado el uso de Linux en internet, blog, audio, en podcast, y sobre todo ahora en vídeo, en YouTube, que sí me ha sorprendido la interacción, la comodidad inmensa, el cambio, el de tú a tú que está viendo en YouTube, que no lo había vivido desde aquellos tiempos de los viejos blogs escritos. Nunca había tenido tanta interacción con la gente, ya no solo en visitas, sin interacción con la gente, como tuve en los blogs aquellos, pues ahora ha sido en YouTube. Tercera pregunta, ¿qué distro Linus es la que más te ha gustado? Me han gustado muchas, esa pregunta para un distro Hopper es un poco complicada, me gustó Ubuntu, me gustó Suze, Fedora, Debian, aquí no le gusta Debian, por favor. Manjaro, yo empecé con Manjaro cuando Manjaro empezaba, yo colabore con Manjaro, las primeras Manjaro, etcétera, con Kaos también colabore, yo con muchas. Yo podría decir que la que más me ha gustado, la que mantengo actualmente, Manjaro, Fedora, Debian, aunque no la tengo instalada en este momento, pero Debian es Debian, Ubuntu, porque no también aunque tenga Snap, pero sí me ha gustado bastante. Sobre todo me empezó a gustar mucho con Unity, cuando ya empezaron a matar a Unity. Pregunta número cuatro, ¿qué recuerdos tienes con Linus? Muy buenos recuerdos, he hecho muy buena comunidad, aunque sea por internet, pues ya sabes que a mí en persona no soy de socializar, a mí se me ve en internet y ya está. Tengo muy buenos recuerdos y también algunos malos, porque todos los que nos dedicamos a crear contenido de manera pública nos gustamos a todo el mundo, estás así y es algo que hay que aceptar. Y bueno, pues he pasado muy buenos momentos, he hecho muy buenas amistades, muy buenas comunidades, he tenido también mis encontronazos, como todo el mundo, sobre todo la gente que divulgamos el Linus, Genial Linus o Libre, pero somos multisistema, ¿no? Hay mucha gente que no traga, por ejemplo, que usamos Linus y también tengamos un teléfono de la manzana, ¿no? Pero en fin, ya cada cual, con cada cosa. Pero en rasgos generales, es decir, apartando todo esto, que son cosas ya pasadas, la impresión siempre, la impresión que me lleva actualmente es positiva, siempre, siempre, siempre positiva, nunca negativa, que diría Van Gaal, pero a la inversa. Programas que hoy en día no pueden faltar en una distro Linus. Para mí OBS Studio, desde que me enseñé mínimamente a usarlo, no puedo vivir sin él, Handbrake para convertir vídeos, a Audacity para grabar vídeo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más uso? ¿Qué más uso? Simpliagin Recorder, también lo uso bastante, Reproductor Cantata, Reproductor Clementine y el navegador Firefox. Yo creo que es ahí. Yo no soy tampoco de usar mucho, es decir, que me conformo con ese puñado de aplicaciones. Pregunta número 6. Si pudieras cambiar algo para bien de la comunidad, ¿qué sería? Algo para bien. Esta es una pregunta. Ojo, estoy respondiendo, no me las he preparado, ni siquiera las había leído. He querido responderlas sobre la marcha para contestarlas de manera espontánea, como yo soy yo. Ya sabéis que no preparo guión, que voy así, ¿no? Entonces, es complicado. Si pudieras cambiar algo para bien de la comunidad, ¿qué sería? Quitar a Snap de otro. No. Si pudiera cambiar algo para bien de la comunidad. Bueno, pues... Yo creo que para que la comunidad... Es complicado. Es complicado. Si pudieras cambiar algo... Es que esta pregunta... Es que no... 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 Si pudieras cambiar algo para bien de la comunidad. Para bien de la comunidad de GenioNinus. El software libre. No para bien de las distribuciones. Esta pregunta tiene... Le falta. Le falta una cocción. No sé cómo... Responderla realmente bien, ¿eh? Eh... Cambiar algo para bien de la comunidad. Pues que las distros... Yo creo que sobran distros. Sinceramente lo digo. Ya dije antes que voy a contestar con sinceridad. No suelo contestar para quedar bien. Suelo contestar a veces con cosas que no gustan. Otra vez es que... No... No soy un... 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 Pelota. Eh... Por eso caigo mal a muchos y por eso caigo bien a otros. En fin, no se puede... Eh... Cambiar algo. Pues... Yo aflacaría... Adelgazaría las distros y los escritorios. Y yo creo que con eso... Podríamos atraer a más gente. A... 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 A más comunidad. Eh... Porque la gente se pierde. La gente de Tandistro Guay se pierde. Pero la comunidad está bien. Hoy en día la comunidad está bien. Hoy en día la comunidad... Eh... Está... Está fantástica. La comunidad está maravillosa. La comunidad es... Es un primor. Hoy en día es... Eh... Reboza amor por los cuatro costados. Eh... Siete. ¿Qué canal recomiendas que hayas visto de Linus y que sus vídeos te gusten? Eh... Hay muchos canales. Mmm... Hay muchos canales que recomiendo que... Y que... Y que... Y que... Y que mis... Y que mis... Vídeos me... Sus vídeos me gustan. Yo quizás... Bueno... Tenemos al archiconocido... Dreimeca... Eh... Eh... Carles... Eh... Linus de Orrante... Boro... Eh... De... Dime tú de Linus... Eh... Entre máquinas y vídeos. En fin, hay muchos. Yo quizás... Para darle un empujoncito a Desde Linus con Amor. Porque es que... Tiene el título... Desde Linus con Amor. Desde Linus con Amor. Es un chavalito ahí con barba como yo. Feo como yo. Y bueno... Tiene 931 suscriptores. Y también pues a Carla... Carla es que no necesita realmente. Carla... Eh... Es una estrella de... De... De esto. Carla tiene... Vale... Vale mucho. Pues... Carla y sobre todo a Desde Linus con Amor. Para darle ese empujoncito... Al muchacho a ver si... Consigue ir un poco más... Más hacia arriba. Eh... 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 ¿Qué más? ¿Qué más? Pregunta número 8. Aparte de Linus... ¿Qué otro contenido te gusta? Me gusta mucho la música. Mucho la música. Eh... No veo series. No veo películas. Más allá de las películas de los 80-90. Serias de los 80-90. Eh... Me gusta mucho la música. 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 Yo me pongo los cascos cuando no estoy... Haciendo vídeos. Estoy escuchando música. 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 Y música. Y escucho podcast cuando puedo. Pero mayormente música. 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 Y digo música. No digo reggaeton. Eh... Yo me quedo con algunos comentarios que me lanzan. Eh... Yo yo te quiero. Eh... Eres... Yo que sé. Eres mi héroe. Que me ha salvado un vídeo de... De hace 6 años. La gente contestando. Y la gente para que conteste aquí cosillas. Pequeñitas. Pero realmente... Eh... Son eso. Son... 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 El... El día a día de... Pequeñas... Pequeños clics que van saltando. Así en concreto algunas anécdotas. Anécdotas. Yo es que no decir. Yo no sé decir anécdotas. Yo digo anécdotas. Ya sabes que yo sé hablar muy malamente. Pues eso de la gente que me deja comentarios en YouTube. Un poco son rojantas, ¿no? Eh... Me quieren. Se quieren casar conmigo porque le ha ayudado un vídeo. Con lo que sea. Eh... Pregunta no maravillas. ¿Qué consejo le darías a alguien que hace contenido en YouTube relacionado con Linux? Este es bueno. Esta pregunta es buena. Esta pregunta es buena. ¿Qué consejo? Pues... No... No hablar como yo. Intentar hablar un poco mejor. Eh... Crear el... Ser fiel a tu... A ti mismo. A ti misma. Eh... No hacer vídeos para gustar a los demás. No hacer vídeos... Es muy legítimo. Ya como dije antes. Hoy en día YouTube es un negocio. Hay mucha gente que vive de esto. Que es su sueldo. Es su trabajo. Son autoridades. Autónomos. Es lícito hacer contenido para ganarse los dineros. Aunque no vaya con tu forma de pensar. Es lícito. Porque si tú eres autónomo y esto es una empresa para ti. Y a ti te paga Brown para que anuncie su batidora y le digas que es la mejor batidora del mundo. Tienes que decirlo. Pero... Hacer contenido que te guste a ti primero. Que... Que estés con... Que estés a gusto. Eh... No voy a decir lo típico. No sé tú mismo. Una lucecita que informe. Pues... Ser constante sobre todo. Hacer que te guste a ti primero. Ser sinceros siempre. Intentar ir siempre a lo tuyo. No fijarte en los demás para mal. Es decir, para... Voy a hacer un video para atacar a aquel. O para atacar al otro. Si hay que criticar a alguien. De manera constructiva. Se le critica evidentemente. Eh... Eso es totalmente legal. Si hay que criticar a Ubuntu. Como hice yo en el video de ayer. Se le critica. Pero... Ser constante en la constancia. Sobre todo. Si puedes... Si sabes... También... Eh... Editar. No ser tan cutre como yo. Porque yo soy... Yo creo el youtuber más cutre que existe. Eh... Incluso no quito ni mis fallos. Lo dejo siempre mis tartamudeos. Mis equivocaciones. Eh... La moto. Etcétera. Todo lo dejo. Y eso es muy poco profesional. Pero a fin de cuentas ya se ha convertido en mi firma. Eh... Así que ya no lo quito. Eh... Ser... Ser legal. Ser legal. Ser sincero. Y... Y... Hacer lo que te gusta. Mientras que te guste. Mientras que te divierta. Cuanto que ya te sientas obligado a dejarlo. Cuanto que ya te sientas obligado a dejarlo. Cuanto que no te guste dejarlo. Y sobre todo... Ponerle si... Si puedes. Si puedes. Si tienes tiempo. Un poco de mimo el contenido. Una pequeña edición. Una pequeñita cosita. Si se te da bien. Si se te da bien. Si no se te da bien como a mí. Te da una mierda. Pues lo lanzas ahí. Yo... Fijaros. Estoy en estrellato. Mentira. Yo estoy donde estoy. Y no sé editar. Pero bueno. Si sabes. Si sabes. Pues mejor que mejor. Eh... Y... Y el... Para cerrar. Elige otro youtuber. Otro youtuber para que haga el tag y mostrar su canal. Bueno. Pues ya lo he enseñado antes. Yo voy a elegir a dos. A dos. Porque no sé si... Carla está muy ocupada. Muy famosa. Nosotros somos... Una pequeñita... Un pequeñito gran arroz. Así que... Por si Carla no me ve. Voy a citar a Carla. A Carla. A la cual ya... He estado dos veces con ella. Una vez en su canal. Y ella otra vez en mi canal. Y también ha estado en Cosas Modernos. Que os voy a dar una primicia. Vuelve a Cosas Modernos. Ojo. Y... Cito a Carla. Luego lo dejaré en la descripción. Y tal y cual. Y cito al compañero... Eh... Desde Linus con Amor. Porque es feo. Con barba y con gorra. Como yo. Y en los feos. Con barba y con gorra. Nos tenemos que apoyar unos a otros. Bueno. Que este muchacho. También es un contenido. Tranquilo. Ya fuera de bromas. Evidentemente. Esto. Quien me conoce. Sabe que es una broma. Eh... Voy a citar también a... 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 A José. ¿No? Se llama José. José. No me acuerdo. José. A desde Linus con Amor. Pues para que también. Si quiere. Si puede. Que haga también el... El taggeo. Pues nada más. Adria. Este ha sido mi... Mi tag. El tag del Linus Tuber. De manera sincera. Con mis limitaciones mentales. Que ya... No sabéis que voy probado. Que voy menguendo. Yo lo sé. Lo reconozco. Y bueno. Pues nada. Muchas gracias a... Carlas. A JuanJJ. A Drymeca. Y en definitiva. A toda la comunidad. Que hay muchos más canales. Que no he metido. Porque no se trata de hacer. Pero hay muchos canales de... De habla hispana. Que hacen contenido sobre Genial Inus. También gracias a ellos. Por seguir ahí. Y por... A pesar de... De que... De que... Al parecer esto no... No se estila. Lo que se estila. Los grandes youtubers. Que hacen combate de boxeo. Y cosas... Pero bueno. Que también nosotros estamos aquí. Nuestra rinconcito. Contentos y felices. Y gracias a toda la comunidad. Vuelvo a repetir. Yo nunca he tenido tanta interacción. Desde que abandoné la forma de escribir continua. Acá ya habló cuando... La época de bonanza. Y hoy por hoy. Donde tengo más interacción. Que parezca mentira. Me pongo colorada cuando me miras. Es aquí en YouTube. En el sitio donde menos me lo esperaba. Porque yo nunca... Yo nunca... Yo de hecho no soy youtuber. Ni nunca quise salir... Enseñando los zicos. Culpa de Mario. De la red de Mario. Así que... Así que... Así que... Así que gracias a vosotros. Para vosotros jugadores. Gracias a toda la comunidad. Que ve nuestros vídeos. Por seguir ahí. Y aquí... Aquí estamos siguiendo. Creando contenido de Linuxero. Es el boom. Es el boom de los canales... De Genelinos y Saúl Libre. En habla hispana. Eso no... Eso no se puede decir que no. Venga. Nos vemos. Vamos.